La Fundación Right Livelihood Award otorgó el Nobel Alternativo 2019 a la sueca Greta Thunberg, a la defensora de derechos humanos Amy Nothuhader, de Sahara Occidental, así como a la abogada de las mujeres Guo Jianmei, de China, y al brasileño David Copenhague. Los nombres de los galardonados se dieron a conocer este miércoles en Estocolmo. Fueron elegidos por su activismo a solucionar problemas globales, dando así inicio a las celebraciones por los 40 años del reconocimiento. La asociación Yanomami-Jutukara y su conocido portavoz, el indígena Davi Kopenawa, fueron reconocidos por la lucha firme y determinada para proteger los bosques y la biodiversidad de la Amazonía, así como las tierras y la cultura de sus pueblos autóctonos. La activista climática Greta Thunberg, de 16 años de edad, obtuvo el premio por haber inspirado y encarnado las reivindicaciones políticas a favor de una acción climática urgente, conforme a los datos científicos. El premio Right Live Lea Hood también fue otorgado este año a la activista saharauí de los derechos humanos Amy Nothuhader, apodada la Gandhi Saharauí, por su combate por la autodeterminación del Sahara Occidental, así como a la abogada china especialista en el derecho de las mujeres, Wojian Mei, destacó la Dolce Vele. Cada premiado recibirá un millón de coronas suecas, el equivalente a 103 mil dólares. El premio Right Live Lea Hood fue creado en 1980 para honrar y apoyar a organizaciones y personas valientes que proponen soluciones visionarias y ejemplares a las causas profundas de los problemas globales. Se le conoce ampliamente como premio Nobel alternativo y hasta el momento lo han recibido 170 personas y organizaciones pertenecientes a 69 países.